Buenos días chicos espero que estén súper bien bueno hoy vamos de camino al médico porque por fin me llegó la cita de cardiología porque desde enero más o menos había mandado la solicitud la doctora para que me diera cardiología porque como ya saben que estoy en el proceso de otra vez desde cero empezar como desde cero con con todo con los tratamientos con los médicos entonces me va a ver el cardiólogo para ver cómo tengo el corazón porque yo tenía la última vez que me vieron tenía una insuficiencia mitral leve o sea era algo que me tenían que ver prácticamente cada año pero pues desde que estoy aquí no me ha visto cardiología entonces pues para ver cómo me ve el corazón si lo tengo bien porque tal vez algunas pasillas también pueden estar haciendo un efecto que no tenga que hacer entonces eso estoy ahorita de médico y ahorita voy de camino al cardiólogo y también justo hoy también me llegó la cita para la nefróloga y qué bueno que me llegó ya para hacer más o menos cuando tomarme los exámenes porque me había dado los exámenes pero no sabía cuando me tenía que tomar porque como no me ha llegado la cita entonces ya gracias a mí llegó y pues también contarles que estos días hemos estado más que todo en casita no hemos como salido pues así mucho entonces los vídeos han sido más que todo caseros y espero que les estén gustando mucho y también que hayan notado que estamos cambiando ciertas cosas ya cambiamos la foto de perfil mi hermano nos hizo unos unos dibujitos que no sé si han visto cuando ponemos un rato después al día siguiente ya eso ya lo estamos cambiando espero que les esté gustando porque lo hicimos con todo el amor del mundo porque queremos ver un cambio pues en ese aspecto y pues nada y eso que este fin de semana no sabemos no sabremos qué va a pasar igual ustedes como siempre sabrán qué vamos a hacer y eso les estaremos mostrando y también desde decirles que ya ayer el señor o sea ya es suya ya lo llamaron de lo del carro porque pues estábamos el carro justo y hoy en la tarde si dios quiere se lo entregan ya porque era un fallo que tenía la otra cosita rota si tenía como algo roto donde donde uno pone el anticongelante sí bueno sí bueno de un cabrecito diga un cabre no un tubito que sí que ya lo llamó ayer y le dijo que hoy en la tarde más o menos estaba listo entonces por esa parte de bien gracias a dios pero no pues bien y mal porque pues otra vez está el carro en el taller y pues maluco porque pues el gasto de dinero pero bueno todo sea pues para que esté mejor el carro y pues los chicos que ahorita estamos de camino y pues ya les contaré que me dice el doctor y espero que sigan siendo buenas noticias porque me estoy sintiendo mejor y es entonces ya les contaré vale bueno chicos ya salí el médico gracias a dios todo bien la verdad me dijo que pues que sinceramente que no escuchaba ninguna insuficiencia prácticamente tenía el corazón normal que lo que es es una insuficiencia pero que no llega ni a leer o sea que es algo mínimo que tengo no siguiente me hizo un ecocardiograma y me dijo que no que eso no era nada que no era necesario yo ir otra vez que si en caso de que de que mi doctora me diga mira es que el lupus está afectando el corazón o cosas así que yo no quiera ahí sí ya me mando otra vez con él pero que por ahora que no es necesario volver que estoy muy bien entonces pues el lado estoy tan feliz porque ya y ya hay cosas que uno porque o sea me recuerdo al año pasado como estaba y como estoy ahora digo y gracias a dios y mejorando porque es que el año pasado estaba pero bueno que gracias a dios estoy bien y ahora vamos llegando al mercadona al mercadona porque vamos a comprar agua y unas cositas que me hacen falta y ya le vamos a mostrar porque ya estamos aquí hola chicos es bueno hoy ya es otro día últimamente la estamos grabando por pedacitos y no despedimos ni nada pero hoy es sábado y el último que les dejamos habíamos ido a comprar que pues nos hacía falta ciertas cositas para saber así para comer de merendar algunas de esas que era picotear y pues estamos intentando comer un poquito más saludable sí o sea quería comentar que porque yo me di cuenta al final estaba dando cuenta del cambio que pega el carrito de la compra cuando antes pues decía bueno voy a comprar esta bolsa de patatas de no sé qué venga no pasa nada por si para picotear no sé qué no sé cuánto y yo muchas veces a las horas de pasar por caja te das cuenta que hice es verdad que es lo que siempre decimos que no es que el trabajo ya comer todo de un sopetón a lo mejor pues una bolsa te dura para dos o tres veces entre los dos pero pero en fin que te das cuenta y el otro día cuando empezamos ya decía comprar cosas más saludables más nutritivas que no hay otra pues ya te das cuenta y dice es que cambia hasta el color porque claro de verlo también todo verde todo sabes que hice algo sí para mí me está yendo muy bien con los jugos y vi que me hizo defecto pero lo paré porque como me lo hice de seguido mucho tiempo muchos días de seguido entonces me estaba como dando daño de estómago pero entonces ahora lo que voy a hacer es que me voy a tomar un día sí un día no un día sí un día no para seguir pues con mi jugo verde y eso y también feliz porque como les comenté que el doctor me dijo que el corazón no tenía bien yo la verdad estaba un poquito asustada porque habían tipos que como que sentía como palpitaciones como cosas raras sí pero gracias a dios me dijo que lo de la insuficiencia que me habían diagnosticado que no que eso no llega ni a leve entonces por una parte feliz por ese lado y también contarles que llevamos de camino a la otra casa porque jesús va a empezar a pintar si es que va a empezar a pintar la fachada de la casa si si no si no no cambia la plana si y también porque está haciendo mucho calor yo estoy sudando y eso que me acabé literal de bañar sino que me eché también protector solar y se me la cara como grasosa pero que sí que esa es la idea pintar y si no pues también pasar tiempo con la familia y también ver cómo van los gatitos porque hace rato no vemos a los gatitos y pues eso eso lo que les queríamos comentar y también que pedirles disculpas por el último vídeo que lo cortamos así de golpe y no dijimos ni chao ni nada pero que eso que es lo que vamos a hacer hoy y también pensamos ir a almorzar a un restaurante que nos gusta si porque bueno vamos con mis padres crees que lo van en el coche si ahí van adelante si pues vamos con ellos y porque mi padre lleva también la que era grande para pintar y eso en la casa entonces bueno le había comentado que habría que llevarse cosas para comer y tal y hoy por ejemplo dice bueno nosotros íbamos vamos a almorzar aquí en el bar de abajo que hay en el pueblo exacto entonces nosotros como bueno yo al menos prefiero otro sitio y me acuerdo y digo ostras porque no vamos al pobrecito de lado que aquí está dos minutos y cobramos en ese restaurante que me gusta nosotros y llevamos tiempo que queríamos y otra vez lo que pasa es que habíamos llamado y no había sitio es que los domingos ahí se ponen que tiene que llamar de un día antes yo creo que es sábado y domingo se pone y llama ahora o sea hace media hora y son a las 12 más o menos y justo o sea él tiene suerte de que de que había sentido y no me nombró así que perfecto si pues eso chicos que espero que que si puedan pintar y adelantar algo hoy aunque con este sol hombre la intención yo no sé esta tarde nos pondremos pero ya tardecito porque es lo que pasa a ver que ya esta fecha es normal que haga calor si y eso que el calor vino este año un poquito más tarde si por eso iba a decir que o sea vino muy pronto antes pero después ha vuelto ha vuelto el frío y ahora ya estos días está cambiando ya está siendo bastante calor entonces en fin vamos la idea es pintar por la mañana temprano y luego también por la tarde no sé eso para qué hora pero bueno cuando como la casa es que pinta la por delante y por detrás porque se va a apuntar o sea por donde haya sombra si como ahorita anochece muy tarde ahorita son las nueve y todavía se ve súper claro claro pero bueno digamos que cuando así por la tarde no sé 5 o 7 o sea perdón 6 o 7 o algo así puede ser una hora buena para pintar por el otro lado de la casa que empieza a dar la sombra pues yo creo y eso espero en fin no sé vamos a estar este fin de semana vamos a ir hoy sábado y mañana domingo y no sabemos sino que aquí tanto no dará tiempo no sé si vamos a continuar luego el lunes o otro fin de semana no lo sé ya iremos viendo ya iremos viendo así que en fin vamos ya de camino bien chicos ya llegamos y miren la sorpresa creemos que la gatija está creemos que está embarazada porque se ve como la barriga más gordita y normalmente estará bien flaca y ahí están otros gaticos que ya andan libres bueno chicos ya ha pasado un ratico ya son las dos prácticamente y vamos de camino al restaurante sino hay un ratico ahí viendo los gatijos que ya salen y todo ya no ya no quieren estar con nosotros y nada y que la y que la gata está es creo que está embarazada creo no está embarazada porque le de la barriga por los lados y como ella era flaquita sabe que iba a haber más gato y no sé qué van a hacer con tanto gato y supongo que lo regalarán o así pero bueno ya les mostramos que es lo que nos vamos a pedir vale porque nos estamos asando aquí en el carro bueno chicos ya estamos aquí miren nos pusieron aceitunas pero estas así no me gustan mucho para eso dice que más para él y pedimos una botella de agua para los dos y eso lo pego y ya ahorita nos traen la comida acabamos de llegar de esa comelona yo estoy medio cambiado porque hace una cara tremenda sí aquí se está he cogido el coche y me he quemado hasta la mano del volante y todo bueno nada chicos eso que os quiero contar que no hemos dicho pero creo que se puede intuir ya que ya no anda el coche sí ya ya no quiero hacer comentarios no quiero comentar nada porque estuve un poquito cabreado con ese tema se ha solucionado el problema pero en fin que ha costado más de lo que pensaba y bueno nada simplemente eso que ya tenemos el coche por fin esperemos Dios quiera entiendo ayude que no salgan más problemas es que al final la rabia la cosa que tiene que la pieza esa que se le ha cambiado o la pieza que es como un conjunto de tubo que es una sola pieza y también es de plástico y dice que eso suele romper mucho a ese tipo de motores entonces en fin se le ha cambiado y listo que es un rollo que es lo que pasa que al final son cosas pequeñas pero van sumando las cosas pequeñas también cuestan bastante por lo que veo en fin que nada chicos eso que ya tenemos el coche así que podemos disfrutar de un lado para otro sí yo quiero ir a la playa a la playa para no meterme al mar exacto y nada para vamos a ir de descanso me termino de cambiar porque estoy asadito de calor y aquí en la casa está tan bien porque está fría o sea está a temperatura buena se nota o sea se lo he dicho de calor ahora cuando entra a la casa lo fresquito que se está aquí porque aquí lo bueno que tiene que el sol da por la otra parte pero por esta casa o sea en el otro lado hay otra casa entonces no nos molesta y aquí cuando pega el sol por la tarde no pega mucho me refiero da pero que no da tanto y sobre todo aquí en la planta de abajo como hay también un balconcito no apenas da aquí en la parte de abajo así que estamos súper fresquito aquí si yo también me voy a cambiar porque estoy con un pantalón largo y estoy ya sudando quería hacerles una pregunta no sé si soy yo la única loca o la única que lo haga pero cuando ustedes van a un restaurante y les dan digamos estas bolsitas así esto es como pan duro como tostadita de pan o les dan pan así para comer en bolsa o cosas así ustedes si no se lo comen se lo llevan para su casa o lo dejan ahí claro porque están en las dos opciones o te lo comes allí mismo o esa bolsita pues te la llevas porque al final dices si te la van a cobrar para eso me la llevan porque eso eso lo cobran lo cobran entonces yo siempre siempre hay sitios que sí y otros sitios que no hombre si la pegas y no te la toca pero normalmente cuando te ponen el pan te lo cobran sí y si es así en su bolsita yo siempre que voy a un lugar que viene así yo me traigo lo mismo en casa y yo le dije yo porque si uno está pagando por algo pues si uno no se lo va a consumir ahí y si uno no tiene la oportunidad de traérselo pues uno se lo trae así que yo me traje este como el pan no lo comimos con los pimientos entonces uno no me lo trae pero normalmente yo siempre me trae el pan y los piquitos esos siempre siempre lo hago y no sé ahora a gente que le parezca raro pero a mí parece normal porque es algo que uno está pagando entonces pues eso es lo que les quería comentar si ustedes también lo hacen o no yo estoy loca o es normal y pues nada eso es lo que les queríamos comentar la comida estaba muy rica la verdad el agua estaba súper fresquita y con el calor quedaba súper bien y nada ahorita yo me voy a cambiar Jesús ya se cambió bueno le falta la parte de abajo de ponerse un pantalón corto supongo que se irá a poner un pantalón corto y yo también me voy a cambiar y ya les seguiré mostrando cuando empiecen a pintar vale mira estoy regalando a la gatita la estoy diciendo que porque se embarazo que ya está muy niña para esas cosas ay tan bonito si a ver como lo va a mantener ah como lo vas a mantener ay tan bonito gatita los chiquiticos ya huyen de nosotros ya no nos acuerdan de nosotros ya los ven y salen corriendo miren este mundial de gato conmira ay tiende ay 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 en器 musicalidad bien gente ganador el Bueno, hoy ya es domingo Ayer no les seguimos grabando Porque ayer no se pudo pintar Ayer no se pudo pintar Porque estaba haciendo demasiado calor Entonces hoy ya madrugaron Hoy ya madrugaron Y ya están empezando a pintar Pero no se si acaben hoy No creo que acaben hoy Entonces yo creo que seguirán Ya en la semana pintando y terminando Miren ahí están Ya esta parte de aquí Le han dado un poquito Pero yo creo que le han dado otra pasada Están ahí pintando Y ya antes yo creo que hasta aquí Bueno, entonces como les decía Que ahí están pintando Pero yo no creo que terminen No creo que terminen hoy Entonces yo creo que ya en la semana Seguirán pintando Entonces hasta aquí Yo despido el vlog Espero que les haya gustado Que haya sido de su agrado Porque pues lo despido aquí Porque yo sé que pues Más tarde no creo que Que lo terminen Entonces en el vlog del miércoles Demostraremos los avances Y lo despido para que no digan Que es que nos despedimos Música Y últimamente nos está olvidando Entonces eso Que espero que les haya gustado el vlog No olviden suscribirse Darle like al video Compartirlo Comentar Que les pareció Si tienen algunas sugerencias Para nuestro canal Para hacer Que tipo de video Les gustaría ver Y esas cosas Entonces Les mando muchos besos Y espero que Que disfruten el video ¿Vale? ¿Vale?